Cazalema ha demostrado siempre ser un pueblo muy sensible con su entorno, con su patrimonio, con en definitiva el lugar en el que estamos y ha sido igual de sensible durante todo este tiempo. Estamos haciendo un llamamiento también a todas aquellas personas que felizmente nos están visitando toda vez que ha terminado el peor momento del confinamiento para que se sumen a esa solidaridad colectiva que en estos meses atrás entre todos hemos logrado poner de manifiesto. En uno de los pueblos considerados de los más bonitos de España, donde el valor patrimonial de sus calles permite reencontrarte con lo que siempre fue. Estamos en el corazón del primero de los parques naturales que se declaró en toda España, a los pies del techo de Cádiz, de los picos montañosos más altos de nuestra provincia. Lo más especial para mí es lo que nos rodea, tanto las montañas que tenemos como estos árboles que tenemos por aquí que son los pinzapos y una vez también dentro de Grazalema su gastronomía, su gente, sus calles, un poco todo la verdad. Realmente podemos ver todo lo que es Grazalema y aprender un poco de lo que es Grazalema desde su fundación hasta hoy en día. Es turismo de interior con unas vistas espectaculares, con unas rutas de senderismo muy bonitas, rutas en bicicleta y una gastronomía muy amplia y variada y muy buena relación calidad-precio. Hemos establecido medidas de seguridad, de limpieza y de desinfección. Todo el mundo que acceda al establecimiento se tiene que desinfectar. Hemos implantado el check-in online para evitar la aglomeración de clientes en la recepción, en el punto de llegada. En el restaurante hemos establecido un circuito con un recorrido para que los clientes no se topen al cruzarse y también el uso obligatorio de mascarilla y desinfección antes de la entrada a la zona de bufet. Están por la puerta, tienen que coger, le miden la temperatura corporal, se tienen que limpiar las manos, pasar los pies por esta alfombra y luego secarse en la otra para desinfectar. Si traen silla o tumbona, también se desinfecta todo lo que traigan totalmente con los sprays y los geles. El cliente que venga a Grazalema tiene que tener una seguridad y una certeza de que va a estar tranquilo y que va a estar cómodo. ¿Qué venía a Grazalema? ¿Qué tiene? Grazalema, el enclave, la gente de Grazalema, el turismo agradece a Grazalema porque es muy cercano, el trato al cliente siempre es muy cercano, la calidad del producto es de la mejor que puede haber por todas porque tenemos, aquí puede llegar desde el mejor atún de barbate, los mejores quesos de toda la sierra, las mejores carnes ibéricas, lo que es la calidad del producto en sí está en Grazalema y lo que es la hostelería la ofrece de manera totalmente natural y de cercanía.